bienvenidos bueno pues hoy en la de la fotografía que estáis viendo en la imagen ahora mismo vamos a hacer la acuarela de hoy aquí tenemos la fotografía y a este es el dibujo es un dibujo muy sencillito que sólo están las líneas principales y nada más y no hace falta nada más y vamos a intentar hacerlo casi de una tirada probablemente bueno a lo mejor hay que esperar un poco a que seque aquí pero vamos a hacer una acuarela muy rápida muy muy rápida cojo azul ceruleo y me voy de lado a lado quizá a lo mejor tenga que inclinar una pizca más vamos a coger más pintura a lo mejor tengo que inclinar un poquitín más estoy levantando un poco el papel sigo hacia abajo sigo hacia abajo y ahora voy a poner agua agua y agua y aquí abajo del todo con una pizca de ocre que dio un poquitín de luz de ocre con una con un poquito también de la lisa harina para que haya un poco de cambio de color bueno está todo este agua que tengo aquí lo voy a llevar hasta abajo de la montaña hasta aquí ahora al estar más plano pues tengo que tirar de él un poco hacia abajo ya le he vuelto no está plano del todo tiene un poquitín de está levanta un poco pero sí que tiene tiene un poco de inclinación pero no es mucha es muy poquita y bien pues ahora me voy a poner por esta zona con todos los amarillentos todos los amarillentos que tengo aquí que tengo aquí todo esto aquí tengo un poco más de tono verdoso pues lo pongo incluso un poco de color de tierra no muy terroso aquí y un tono muy parecido al gris voy a poner un gris claro un poco de de alizarina más claro bueno aquí un poco de tierra secaré una vez exclusivamente yo creo nada más que una vez aquí tenemos otros tonos más más oscuros y aquí igual un poco de de siena tostado con un pelín de de azul por aquí un poco de un tono diferente una línea de cipreses y lo que voy a hacer ahora ya es con un poco de alizarina aquí para las zonas claras que tengo en estas montañas y voy a secar voy a secar y luego ya después enseguida vamos a ir terminando bueno pues he secado y ahora vamos a continuar y vamos a continuar primero por el por las montañas del fondo con un azul cobalto voy a limpiar un poquitín la paleta voy a estar porque no lo vierais me resulta más cómodo y es que además no voy a hacer muchas mezclas o sea los colores que voy a poner son tan este es cobalto casi puro bueno no casi o sea puro cobalto puro un poco de a ese cobalto le añado un poco de verde incluso alizarina para hacerlo algo más oscuro bueno luego cuando esté eso un poquitín más seco dejar aquí unas luces al fondo y ahora azul ultramar con una pizca de alizarina porque voy a hacer estas montañas que están más cercanas no me importa meterme en la parte de arriba un poco se ve distancia se ve lo que está más cerca y lo que está más lejos bueno sigo hacia adelante y voy con tonos más verdosos pues aquí hay un árbol aquí hay árbol arboleda en esta parte de aquí también hay arboleda pero esta está más lejana aprovecho que tengo un poco de humedad estoy utilizando un pincel bastante grueso para esto bien ya que estoy con verdes voy a poner aquí un poco de de verde y aquí también con eso está continúo estoy pintando con un pincel de pelo natural casi todo el rato ahora voy a coger uno un poquitín más pequeño si queréis ahora que todavía está húmedo con un pincel pequeñito se puede dar aquí algún toque de alizarina con con mucho cuidadito para que no se abra bueno incluso un poco más de fuerza en en esta montaña primera que tiene zonas con más fuerza eso es mucho bueno y ahora más cálidos colores más cálidos naranja y amarillento voy a cambiar el pincel voy a utilizar ahora un pincel que tenga más punta este yo creo que este este me sirve es un un perla pero yo creo que me vale voy a limpiarle un poco es grueso pero bueno aquí cambiando un poco los colores más oscuros más claros aquí cambiando un poco de azul claro se hace verde naranja un poco de amarillo de cadmio y amarillo limón un poco de agua un poco de luz pues vamos con los arbolitos estos de por aquí ya está no hace falta más aquí he perdido todos esos árboles que había puesto ahí con anterioridad y aquí este árbol que tenemos lejano aquí hay algún árbol bien siena tostado que no he utilizado hasta ahora siena tostado para nada y azules y hay algo que no sé muy bien si es una valla o qué vamos a poner un poco de azul bueno eso está aquí hay como una zona de tierra sigo por aquí haciendo sombra y ahora hay que poner unos unas sombras que cruzan y aquí también algún puntito ahí voy a hacer una sombra con azul con alizarina y un poco de la mezcla de los colores que tenía ahí con un poquitín más de gris de gris y azulado pongo un poco de esta misma pintura ahí arriba y aquí un poco más marroncillo pero que se vea que es la misma sombra luz tiene pues algún detallín y esto está terminado ah que no que me queda me queda una cosa me queda una cosa bueno vamos a dar un poco un poco de dirección aquí con un pincel seco intento dar dirección aquí en medio también coger aquí un poco de pintura a ver si me coge bien y me voy con el arbolito me voy con el arbolito voy a coger un pincel raro que tengo por aquí que no le utilizo casi nunca pero hoy me va a servir me va a servir porque tengo cuidado de no meterme en esta zona porque está húmeda todavía pero si no estaría bien meterse ahí aquí aquí tenemos unos palitos aquí también los voy a poner ahí y unos palitos así de de postes telefónicos que también los pongo bueno y ahora que tengo un color para pues vamos a poner amarillo está un poco sucio pero es amarillo parte de abajo estoy mezclando el amarillo con el oscuro que tenía aquí pero bueno yo creo que está terminado tiene luz y es bastante rapidito nada más esto es muy fácil de replicar con bastante impacto en cuanto a luminosidad nada más lo mejor me 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 ve me 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 Gracias por ver el video